No te crees que no vaya, amor, eso no me falta No te crees que no vaya, amor, eso no me falta No te crees que no vaya, amor, eso no me falta No te crees que no vaya, amor, eso no me falta No te crees que no vaya, amor, eso no me falta No te crees que no vaya, amor, eso no me falta No te crees que no vaya, amor, eso no me falta Mujeres, una luna No te crees que no vaya, amor No te crees que no vaya, amor No te crees que no vaya, amor, eso no me falta No te crees que no vaya, amor